Los argumentos para justificar la creación de una aerolínea de estado, como la necesidad de llegar a más destinos para aumentar la oferta de pasajeros y ofrecer tarifas más bajas no tienen sentido, señaló Andrés Conesa, director general de Aeroméxico. Al respecto, el directivo informó que en agosto de 2022, la capacidad doméstica de la aviación nacional creció 20% comparada con la capacidad existente en 2019, mientras que hoy en día el pasajero paga una tarifa promedio real 20% por debajo de lo que pagaba antes de la pandemia, aún con un precio de combustible 55% más alto por las presiones inflacionarias derivadas de la situación de la crisis sanitaria y geopolítica a nivel mundial. Durante el Congreso de Líderes de la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo, celebrado en Buenos Aires, Argentina, el CEO de Aeroméxico explicó que lo que sí generaría incentivos de crecimiento es la recuperación de categoría 1 ante la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, ya que la industria ampliaría e invertiría más en la adquisición de flota para conectar mejor a México a nivel interior y exterior. Hace unos días, el diputado de Morena, Omar Enrique García Castañeda, planteó una iniciativa para reformar la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos, con la intención de respaldar a la Secretaría de la Defensa Nacional de contar con su propia aerolínea. Gracias. Gracias.